En segundo lugar, lo que se refiere a la flexibilidad del cálculo de ese 25%, elemento fundamental para lo que les decía al principio, para mantener el 60% de la ayuda a la renta y también las ayudas asociadas, que es lo que se refiere al cálculo en el segundo pilar, por encima del 30% del conjunto de todas las actuaciones que se puedan llevar a cabo en materia ambiental y computarlo parcialmente a los efectos del primer pilar. Por tanto, creo que un buen resultado de lo que es probablemente una de las grandes novedades de esta reforma de la política agrícola común. En las ayudas acopladas, he indicado ya, hemos conseguido mantener el 13%, una cantidad superior al periodo anterior, si añadimos además los cultivos proteicos, que son 2%, por tanto, en total hasta un 15%. En relación con la ayuda básica a la renta y la sostenibilidad, hemos definido también en el acuerdo hoy lo que se definen como buenas prácticas, un conjunto de elementos que tienen que servirnos de guía desde el punto de vista de la condicionalidad ambiental en los pagos directos de ayuda a la renta. En las intervenciones sectoriales, no solo hemos conseguido mantener aquellas que ya existían en materia de frutas y hortalizas sin límite presupuestario o incrementando el presupuesto de la de apicultura, sino que también hemos logrado específicamente la inclusión de una nueva actuación específica relativa al aceite de oliva, así como la persistencia del programa de apoyo al sector del vino. Un tema muy importante, los pagos redistributivos, que como mínimo se cifran en el 10% de las ayudas directas en el reglamento que hoy estamos aprobando. Es un elemento muy, muy importante. Va en línea con lo que yo mismo he venido anunciando en las últimas semanas, que será la propuesta que efectuaré en su momento a las comunidades autónomas. Y, finalmente, pero no es lo menos importante, lo que se refiere a los jóvenes, el 3% del conjunto de las intervenciones de primer y segundo pilar, tanto las ayudas en segundo pilar a la instalación, hasta 100.000 euros, como lo que se refiere al complemento de renta en el caso del primer pilar. Y un elemento que preocupaba mucho a las comunidades autónomas y también a mí, en el acuerdo de octubre de los ministros en Luxemburgo, habíamos fijado un nivel de convergencia al final del periodo del 75%. El Parlamento había pedido un 100%. Había incluso algunos diputados que en las últimas semanas se mantenían en esa postura y hemos logrado situarlo en un 85%, lo cual supone, yo creo, una cifra razonable que nos permitirá articular con las regiones que en su momento se definan ese apoyo que llevaremos a cabo a nuestros agricultores y ganaderos en España. En cuanto al segundo pilar, yo creo que es muy importante el que el reglamento de planes estratégicos nos da la posibilidad a España y otros países de estructura federal, semifederal o descentralizada de que, en este caso, puedan ser nuestras comunidades autónomas no solo quienes hagan el diseño, sino la ejecución de las medidas relativas al segundo pilar. Es decir, mantenemos el estatus quo, como me había sido solicitado, de la situación actual. El nivel de admisión ambiental se aumenta hasta el 35%, lo cual, abro un paréntesis, significa que la ambición definida globalmente de un 40% de la PAC en el Consejo Europeo de julio del año pasado claramente, con este acuerdo de hoy, se supera y, por tanto, estamos, yo creo, en una postura claramente ofensiva en esta materia. Y quisiera, finalmente, en el segundo pilar, mencionar dos temas que son muy importantes para España. Lo que se refiere al regadío, la posibilidad, a través del FEADER, de mantener los apoyos, las ayudas, tanto para transformación como, sobre todo, para modernización. El pasado viernes presentaba en Madrid los dos convenios, suscritos con SEIASA, de cara a utilizar tanto los presupuestos generales del Estado como los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de cara a la renovación y a la modernización de nuestros regadíos, que tan importante es por el papel que juegan en nuestro sector primario. Y, finalmente, que, como mínimo, el 5% de los fondos del segundo pilar estarán dedicados a un programa, yo diría que muy conocido, muy exitoso y muy apoyado en España, como son los programas LIDER, que en nuestro medio rural son un instrumento fundamental de intervención. En cuanto al segundo reglamento, el de lo horizontal, simplemente un breve apunte, la financiación de la reserva de crisis, vamos a situar claramente que no lo sea sobre las espaldas de los agricultores y ganaderos, es decir, que no sea una detracción de las ayudas, sino que se utilice de forma preferente los márgenes presupuestarios no utilizados. Y, finalmente, el tercer gran reglamento, la Organización Común de Mercados Agrarios, creo que hay aspectos muy significativos y muy importantes. Yo diría que hay una orientación clara en los últimos años desde el punto de vista de la desregulación de los mercados agrarios. Yo creo que esa desregulación se ha detenido. Tenemos claro que los mercados agrarios y, en particular, toda la cadena agroalimentaria constituye una cadena estratégica desde el punto de vista de la autonomía alimentaria de la Unión Europea y también de su suficiencia. Y, por tanto, que tenemos que preservar, como dice el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en función de las reglas de competencia, este sector como un sector específico, cosa que estamos haciendo en España en este momento con la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria. Y yo creo que, en ese sentido, son muy importantes decisiones tales como la adoptada, por ejemplo, sobre los observatorios, los observatorios en relación con los distintos productos del sector primario, la evolución de los mismos y la posibilidad de que los informes desencadenen debates en el Consejo de Ministros y, eventualmente, decisiones por parte de la Comisión Europea. Igualmente, algunas referencias al sector del viñedo. La extensión hasta 2045, desde el 2030, 15 años más de los derechos de plantación, lo cual nos parece un elemento importante para la regulación de todos en nuestro sector del vino y apoyado por el mismo. Gracias.